Yo aquí sigo trabajando, mi mente bien positiva, enemigos no me sigan Presidentes fallecidos, lo que traigo en la bolsa y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando, ya no gasten más saliva, adelanten con su vida, yo sigo con la mía Y si les viene el saco, pónganse una fuerza rígida, ¡papa!